Como Rafael Bela está viendo mi programa, le paso un adelanto a él, a Gustavo Gorriti y a los sapristas, porque creo que se van a enojar demasiado. Vamos a ver. Luego les voy a analizar, luego les voy a contar todo el contexto. Yo le dije, anda habla con Gustavo Gorriti, y él me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo, Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García. Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para acercar a García. ¿Qué es esto? Para dar contexto, recordemos que cuando llegó Alan García, ¿no es cierto? Para dar contexto, recordemos que cuando llegó Alan García a una citación de la fiscalía, hay que recordar que Alan viene pues a Lima pensando que solo va a ser testigo, y luego acá se cambia toda la historia y se queda, y ustedes saben todo lo que pasó, ¿no? Recordemos que cuando llegó Alan García a una citación de la fiscalía, él viene cuando Alan está aquí, y Gorriti saca un reportaje con los recibos del pago que Odebrecht había hecho por las conferencias de Alan García. En el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo Pérez. José Domingo Pérez ya había pedido el impedimento de salida, o sea, juegan en pared, según Jaime Villanueva, ¿no? Alan va a venir, porque lo han llamado como testigo, pero José Domingo en el mismo momento en que está en la citación va a pedir el impedimento de salida. Gustavo Gorriti va a tener toda la información de las conferencias, ¿no? De lo que le habría pagado Odebrecht a Alan García, las conferencias de Alan García, y todo planificado, dice. Entonces, él viene, que había hecho por las conferencias, en el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo Pérez, José Domingo ya había pedido el impedimento de salida. Entonces, toda esa planificación, o sea, toda esa planificación, lo que busca era que Alan no se vaya y Alan no se fue. Le tendieron una trampa. Por supuesto que le tendieron la trampa. Pero todo había estado milimétricamente calculado entre quienes, según Jaime Villanueva, entre José Domingo Pérez, Rafael Vela y Gustavo Gorriti. Esperen. Y me comentó Rafael que lo había hecho con Gustavo. Por eso me dijo que he ido a cobrarle lo de Alan. ¡Qué asco! Todo esto es... Yo te doy, pero luego te cobro, por si acaso. Luego te voy a cobrar la factura. Pero, ¿por qué le quería cobrar la factura de Alan? Ah, bueno, después de la pausa. Después de la pausa les voy a contar todo. Y entonces, ahí Gustavo Gorriti sale y me parece que es en una entrevista cuando empieza a apoyar a Vela. ¿Saben por qué Rafael Vela, según Jaime Villanueva, no según periodista, no. Según Jaime Villanueva, el asesor dorado, ¿no es cierto? El asesor lacrado que ha provocado la guillotina y le ha cortado la cabeza a Patricia Benavides. ¿Saben lo que está contando? Está contando el uso político de las investigaciones. Está contando el uso político de la justicia para bajarse a quien a mí me da la gana. Porque después de la pausa les voy a contar lo más asqueroso. Que Rafael Vela sabía lo de Vizcarra y de las coimas en Moquegua. Y según Jaime Villanueva, Zoraida Ábalos le dijo a Inomasa, tras la pausa, y ahí empezó la guerra, esto es nauseabundo, es asqueroso. Espero que el fiscal Villenas y que la fiscal Delia Espinosa, en lugar de ¡Ay! ¿Quién le ha dado a Milagros Leyva? Diga qué va a hacer con esta información. Porque tiene que corroborar y tiene que llamar a Rafael Vela, a Gustavo Gorriti, a Domingo Per, a todo el mundo. Pero analizando el tiempo, todo lo que él dice está en los medios. Todo lo que él dice se cumple. Entonces, hay dos posibilidades. O el señor Jaime Villanueva es un verdadero narrador de cuentos que antes de ir a la fiscalía empieza a armar su guión y dice, bueno, ahora como friego a tal, a tal, a tal, ¿no? Que ahora son mis enemigos. O está contando la verdad. Porque quienes lo traicionaron fueron ellos. Ellos traicionaron a Jaime, que había estado años de años en la fiscalía. Voy a ir a la pausa porque Rolo me está diciendo, ya vamos a la pausa. Pero es asqueroso lo que tramó Zoraida Ábalos con el periodista César Romero de la República, según Jaime Villanueva. Y es asqueroso lo que trama Rafael Vela con Gustavo Gorriti, según Jaime Villanueva. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Esa es la pregunta del año. Ya venimos.